Ahora en una declaración histórica, hace tan solo unos momentos, el presidente Russell M. Nelson anunció un ajuste crucial adicional. Permítanme repetir parte de sus palabras. Esta noche anunciamos una importante reestructuración de nuestros quórums del sacerdocio de Melquisedec para llevar a cabo la obra del Señor de manera más eficaz. En cada barrio, los sumos sacerdotes y los élderes se combinarán en un quórum de élderes, y la composición del quórum de los sumos sacerdotes destaca, se basará en los actuales llamamientos en el sacerdocio. En los barrios, los miembros de los quórums de élderes y de los grupos de sumos sacerdotes ahora se combinarán en un quórum del sacerdocio de Melquisedec con una presidencia. Ese quórum, que aumentará en número y unidad, se llamará el quórum de élderes. Los grupos de sumos sacerdotes se discontinúan. El quórum de élderes incluirá a todos los élderes y futuros élderes del barrio, así como a sumos sacerdotes que no estén actualmente sirviendo en el obispado, en la presidencia de estaca, en el sumo consejo o como patriarcas en funciones. El quórum de sumos sacerdotes de la estaca lo integrarán a aquellos sumos sacerdotes que estén sirviendo en la presidencia de la estaca, en los obispados, en el sumo consejo y como patriarcas en funciones. ¿Cómo se ha de organizar la presidencia del quórum de élderes? La presidencia de estaca relevará a los actuales líderes de grupo de sumos sacerdotes y presidencias de quórum de élderes y llamará a un nuevo presidente y consejeros del quórum de élderes en cada barrio o rama. La nueva presidencia del quórum de élderes podrá incluir a élderes y sumos sacerdotes de diversas edades y experiencias, sirviendo juntos en una presidencia de quórum. ¡Gracias por ver el video!